Dentro de nuestro mundo de Terraria tenemos bastantes biomas, tanto en la superficie como en las cavernas e incluso en el cielo. Cada uno de estos biomas tienen sus características únicas, desde objetos, estructuras, paredes, enemigos, incluso música, dependiendo en qué bioma nos encontremos. El bioma más común sería el bosque, y es el bioma por el que vamos a comenzar en este video. En esta ocasión voy a traer todos los biomas que se encuentran en la superficie. Y mucho más adelante voy a traer un video hablando sobre los demás biomas que no he mencionado en este video, como pueden ser los biomas del cielo o incluso los biomas que se encuentran en las cavernas. Como dije anteriormente, vamos a hablar del bioma más común de nuestro mundo. El bioma más fácil, más sencillo y en el que vamos a aparecer el 100% de las veces, a menos que usemos alguna semilla extra que nos cambie por completo nuestro mundo. Estoy hablando del bioma de bosque. Vamos a mencionar primero que nada algunas cosas como pueden ser muy importantes, como la flor, resplandor diurno, que solamente se va a encontrar en este lugar y que nos va a ayudar a hacer bastantes pociones. Voy a hablar de cada bioma, su respectiva flor, cómo encontrarla y en qué estado recolectarla. Entonces, vamos a decir primero que nada que en este lugar vamos a encontrar árboles, los normales. También vamos a encontrar césped y tierra, que va a ser todo lo que se va a encontrar en este bioma. Además de eso, algo único de este bioma que podemos encontrar explorando este lugar serían los árboles vivientes, que son árboles gigantes que están en este lugar, donde en su interior vamos a poder encontrar algunas casas que están por debajo, como se podría decir en las raíces del árbol, y vamos a encontrar en estos cofres bastantes cosas muy útiles desde el inicio del juego. También podremos encontrar bastantes tipos de plantas que nos van a servir para hacer tintes, además de champiñones que nos van a ayudar a regenerar vida, 15 de vida más específicamente, y también a hacer bastantes o algunas pociones que nos van a servir mucho en el juego y a lo largo de este. Como ya dije, vamos a encontrar también el resplandor diurno, girasoles y en Halloween también vamos a poder encontrar calabazas, que solamente se van a poder encontrar durante la temporada de Halloween. Los monstruos que pueden aparecer en este bioma serían los siguientes, el slime verde, azul, morado y el slime rosa que sería el más chetado, el más duro de todos los slimes, siendo que tiene más vida y también más daño, además que deja el gel rosa. También va a poder aparecer de vez en cuando un duende explorador que la verdad aparece en casi todos los biomas. Además de esto van a aparecer ojos demoníacos, cuervos, si solamente es Halloween, zombies y van a aparecer slimes cuando haya una lluvia de slime a por montón, haciendo que aparezca el rey slime. Al pasar al modo difícil se van a añadir bastantes monstruos extra, como la armadura poseída que solamente van a aparecer de noche, el ojo errante, que es algo así como un mini ojo de Cthulhu, ya que cuando tenga menos de la mitad de vida va a empezar a aumentar su velocidad de movimiento y también se le va a abrir una boca. Estos no son tan grandes como el jefe, pero van a hacer bastante daño al inicio. También tenemos al espectro que va a aparecer en la noche, es como alguna variante mucho más poderosa del fantasma, pero con la diferencia de que no va a aparecer solamente cuando hayan tumbas, sino que van a aparecer en la noche, no importa en qué situación estemos. El jack saltarín también se va a añadir, pero solamente cuando sea Halloween. Y por último tendríamos al hombre lobo, siendo uno de los que más daño hacen también, apareciendo solamente en la noche y cuando haya luna llena. Después de esto tendríamos los animales, como serían los conejos y los conejos dorados, que son los más raros de estos. La ardilla y alguna variante más, ardillas doradas, muchos pájaros, unos patitos, bichos también van a aparecer bastantes, que nos van a servir para sacarlos, si es que tenemos una red para atraparlos, para pescar, nos van a servir bastante bien. Además del búho, que sería el más emblemático, el más único de este bioma, siendo que aparece en la noche y va a ser el que más va a aparecer solamente en este bioma, posándose en nuestro techo, cuando tengamos una casa. Pasemos de un clima normal, atemperado, cálido, agradable, a un clima sofocante, lleno de calor inmensa, y vamos a irnos directo, directo, directo al bioma del desierto. Es un bioma que se encuentra en la superficie y, bueno, está conformado básicamente por un montón de arena y algunos cactus. Anteriormente, lo que se hacía para recolectar bastantes cactus y que jamás se acaben, era dejar solamente el tallo, solamente dejar la última parte del cactus sin talarlo completo para que vuelvan a regenerarse. Pero, actualmente lo que se puede hacer es simplemente talarlos todos, ya que van a estar apareciendo estos cactus solamente en este bioma de manera automática y se van a generar por todo este bioma sin necesidad de dejar algo para que crezcan. Además, la única estructura, no solamente de este bioma, sino del mundo de Terraria, de nuestro mundo que creemos nosotros, va a ser las pirámides o la pirámide, dependiendo cuál grande sea nuestro mundo. Esta estructura va a ser única en nuestro mundo, ya que solamente va a aparecer en este bioma y que solamente van a aparecer una cantidad limitada, una o dos. Yo creo que solamente una. Dentro de estas van a encontrarse un cierto botín, donde se puedan encontrar jarrones, bolsas con monedas y, lo más importante, un cofre de oro, en el cual vamos a poder encontrar bastantes cosas muy útiles, como pueden ser la alfombra voladora, una montura que nos va a permitir volar. Cabe recalcar que esta estructura va a ser un poco complicada de encontrar, puesto que vamos a tener que cavar bastante durante la exploración de este bioma y, si es que tenemos suerte, va a aparecer una pequeña parte de la punta de la pirámide en la superficie de este bioma. En este bioma, la flor que vamos a encontrar que nos va a ayudar a hacer pociones es la hoja de agua y solamente se va a poder sacar de la manera correcta. Y voy a aclarar desde ahora esto. La forma correcta de sacar cualquier flor que sirva para hacer pociones se entiende como la forma en la que nos va a dar tanto semilla como la flor. Entonces, la forma correcta, por ejemplo, del resplandor diurno sería sacarla de día, ya que vamos a recoger semilla y flor. La forma incorrecta sería que solamente nos dé flor, haciendo que no podamos farmear más porque no vamos a poder sembrar más, puesto que no nos han dejado las semillas. Entonces, la hoja de agua solamente se va a poder recoger cuando llueva. No importa si es una tormenta o si solamente llueve, vamos a poder recogerlas y van a ver que va a empezar a florecer. Cuando no llueve y esta flor está lista para recolectar, pero no va a dejar semilla, solamente es como un entramado de ramas. Es una flor pequeñita, pero sin hojas. En este lugar, los enemigos que vamos a encontrar va a ser el slime de arena, el buitre, la hormiga león, que esta hormiga lo que va a hacer es básicamente lanzarnos arena. En el modo difícil, una vez que pasemos y hayamos matado al muro de carne, se va a encontrar en este bioma la momia, la momia de la luz, si es que en este lugar se ha creado la bendición. La momia de sangre, si se ha creado el bioma carmesí en este bioma. Y la momia sombría, si se ha creado la corrupción. Los animales que vamos a encontrar en este bioma serían los escorpiones y el escorpión negro, que estas son variantes nada más. No nos atacan, solamente son animales y nos van a servir para recogerlos y usarlos de cebo para pescar. El siguiente bioma es la tundra. La tundra, también conocida como bioma de nieve o bioma nevado, está repleto de cosas únicas. Primero que nada, está compuesto por bloques de nieve, bloques de hielo, árboles. Y estos árboles van a ser de madera boreal, o sea que son árboles boreales. Solamente se van a encontrar en este bioma. Y también vamos a encontrar en este lugar agua-nieve, que es básicamente el limo de este bioma. Se va a poder usar en el Expriminator. Este bioma siempre se va a encontrar en la dirección en la que esté la mazmorra. O sea que si tu mazmorra está a la izquierda, este bioma también se va a encontrar a la izquierda. Además de estar en dirección opuesta a la selva y al desierto subterráneo. Se extiende bajo tierra y se convierte en una tundra subterránea también. En este bioma vamos a encontrar Espina Temblor, que es la flor que nos va a ayudar a hacer pociones. Y solamente se va a encontrar en este bioma. Esta flor solamente se va a poder sacar de una manera eficaz. No importa la condición en la que estén, siempre se van a poder sacar. Solamente se necesita que estén en la nieve. Si estamos en el modo experto o maestro, al entrar al agua, al caminar sobre el agua, o que nos ataque algún monstruo de la superficie de este bioma, nos van a hacer el debuff de helado, que nos van a ralentizar bastante al volar, al correr y al caminar. Cuando hay lluvia en todo nuestro mundo, en este lugar lo que va a haber es una tormenta. Una tormenta que lo que nos va a ocasionar a nosotros básicamente es ralentizarnos un poco en la dirección opuesta a la que se encuentra la tormenta. Ya que vamos a estar en contra de la tormenta, por lo cual la tormenta nos va a empujar hacia atrás. Pero si estamos a la dirección en la que se encuentra la tormenta, vamos a ganar un poquito de velocidad de movimiento. Solamente un poquito. Durante la luna de sangre, un animal que se encuentra en este bioma, que es el pingüino, se convierte en corrupto o violento. Que es algo así que entran como en su modo berserker y nos empiezan a chingar. Los monstruos que se encuentran en este bioma son los siguientes. El slime congelado, o el slime de hielo, que solamente va a aparecer en el día. En la noche va a aparecer el zombie congelado. Y como ya dije, en luna de sangre, el pingüino corrupto y violento. En el modo difícil, al momento de entrar a este modo, vamos a encontrar el lente de hielo, que es básicamente como una escarcha de hielo, algo así como pilares de hielo. Y van a lanzar un poder de hielo, básicamente. Todo es de hielo. También se va a encontrar el lobo y el golem de hielo. Pero solamente va a aparecer en la tormenta, que es la tormenta que mencioné anteriormente. En el modo normal no aparece este golem. Solamente al entrar al modo difícil y nos va a poder dar un núcleo congelado que nos va a permitir hacer bastantes cosas útiles. Mucho más si eres melee o distancia. El único animal que vive y que aparece en este bioma es el pingüino. El siguiente bioma es la selva. Y este bioma se va a encontrar siempre, siempre, siempre al lado opuesto de la mazmorra. Si encuentras primero la jungla o primero la mazmorra, que también se le dice jungla, a la selva. En el caso de que encuentres primero la selva o primero la mazmorra, ya vas a poder deducir en qué lugar se encuentra la selva o la mazmorra, como ya dije. Este bioma es el único en el que no vamos a necesitar plantar nuevamente árboles, ya que una vez que talemos algún árbol, van a crecer directamente desde el césped de la selva, sin necesidad de poner alguna semilla, como pueden ser las bellotas. Igualmente pueden ser plantados con bellotas, pero aunque no los pongamos, van a aparecer directamente desde el césped. En este lugar se puede encontrar la segunda flor, que nos va a ayudar a hacer pociones y una de las más importantes que es luz de luna. Esta flor solamente se va a poder recolectar de forma correcta en la noche. Así de fácil. Si es de noche, la puedes recoger. Si es de día, no. En este bioma suelen aparecer mucho más y con mucha mayor frecuencia a los monstruos. Y ya que estamos hablando de esto, vamos a pasar a los monstruos. En este lugar tenemos la atrapadora, que es básicamente algo así como una planta carnívora que tiene un cuello bastante largo y nos puede perseguir y hace bastante daño desde el inicio. Luego tenemos la piraña, que solamente va a aparecer en el agua, en estos lagos que se encuentran en la jungla, ya sea en el subterráneo o en la superficie. Estos hacen bastante daño también y son muy molestos si estás en un lago profundo. Los murciélagos, que son los que más odio y que son los más molestos, en mi opinión, van a aparecer con mucha mayor frecuencia y nos van a molestar bastante. Además de que infligen el daño o el efecto de mordisco feroz, que básicamente lo que hace es hacernos más daño. Luego vamos a encontrar al doctor látigo, que es un poco raro de encontrarlo, pero solamente va a aparecer en la noche y en este bioma. El slime selvático también es un slime que solamente va a aparecer en este lugar y luego los otros dos que van a aparecer casi en todos los biomas, los cuales son el zombie y el ojo demoníaco. Al pasar al modo difícil, este lugar explota, explota, explota y se transforma en un lugar muy peligroso. Empezando por que ya no hay piraña, sino un pez abisal, solamente en el agua igualmente y nos va a hacer un daño brutal. Aunque no tanto como el siguiente que es la arapaima, que básicamente es un pez y se encuentra también en los lagos de la jungla, nos va a hacer bastante daño, literal. Si nos toca una vez al entrar al modo difícil, morimos. E incluso si nos toca unas dos o tres veces teniendo una armadura ya muy poderosa, nos va a matar igual. La tortuga gigante es el siguiente enemigo y nos va a hacer muchísimo, muchísimo daño al cargar su ataque. Igual es muy fácil de negarlo a este pana, nos hace bastante daño, pero si ven que les está empezando a atacar o ya ha saltado, basta con que le den un golpe mucho mejor si es a distancia y va a parar por completo su ataque y se va a quedar un poco estuneado así como como el monito de Roblox. Luego, algo así como la mejora de la atrapadora nos va a aparecer el trampero enfadado que es muy parecido a la atrapadora pero mucho más grande con un rango de alcance mucho más largo y también con una cabeza bastante más grande además de que tiene un daño brutal. Después tendremos al tontuno que solamente va a aparecer de día y el zorro volador gigante que solamente va a aparecer de noche y es una variable de el murciélago que aparece en la selva. Cabe recalcar que el trampero enfadado nos va a dejar la Uzi que puede ser bastante útil empezar a farmearnos a estos pibes cuando ya tengamos cierta protección porque si lo hacemos apenas empezando el modo difícil posiblemente moramos un montón. Esta arma es muy poderosa es a distancia y la verdad se les recomiendo mucho si están empezando el hard mode ya que nos va a venir muy bien está muy god e incluso está a la par con la mega tiburón. Algunos animales son la rana la rana dorada que es bastante rara hasta ahora no la he visto voy a tener más ojito un bichito un mugriento y un baboso que facho que fachero el siguiente bioma es un bioma dicho por la wiki no por mí pero yo lo voy a decir estructura es una estructura que se va a encontrar en nuestro mundo y es la mazmorra vamos a hablar de esto porque se encuentra en la superficie aunque el 90% de esta estructura es básicamente subterráneo así que una pequeña parte no voy a poder hablar mucho de esto porque lo demás lo más esencial está en las cuevas dicho esto es una enorme estructura como bien se sabe y no vamos a poder entrar a esta hasta matar al esqueletrón el esqueletrón es el jefe que vamos a tener que matar en este lugar y lo vamos a poder invocar hablando con un viejito que se encuentra en este lugar de noche después nada más que añadir más que una vez explorando este lugar vamos a encontrar bastantes cofres que nos van a venir muy bien y para abrirlos necesitamos llaves pasando al siguiente bioma vamos a tener el océano el océano es un entorno de la superficie que básicamente está a ambos lados de nuestro mundo tanto a la izquierda como a la derecha al final de nuestro mundo este bioma va a tener primero que nada un árbol único de este lugar que son las palmeras las palmeras y bueno básicamente está constituido por palmeras arena algunas conchas y mucha agua por algo es el mar en este lugar desde el inicio del mundo vamos a poder encontrar al pescador que es un NPC que nos aparece y que nos va a ayudar a hacer bastantes misiones bueno ayudar no nos va a dar bastantes misiones pero nos va a estar dejando cositas que nos van a servir si queremos tener equipables para pescar en este lugar los monstruos al entrar al modo difícil vamos a ver que nos van a dejar el mapa pirata si farmemos bastantes monstruos en este bioma vamos a poder conseguir este mapa que nos va a ayudar a invocar al evento de los piratas o de la invasión pirata los monstruos que podemos encontrar en este lugar están la medusa rosa el cangrejo el caracol marino el calamar el squid craft game el tiburón unas orcas que solamente van a aparecer en celular y en versión de consolas antiguas y además el duck fish room en el modo difícil siendo uno de los jefes de este modo en el cofre de agua ya que algo que no mencioné anteriormente es que en estos dos océanos vamos a poder encontrar cofres de agua en el fondo en lo más fondo en lo más profundo del océano y estos cofres pueden contener un tridente una caña de respirar aletas botas de flotación que son las más importantes considero yo para hacer unas botas muy poderosas además de bastantes tipos de botas y la pelota de playa dicho todo eso vamos a pasar al siguiente bioma que es la bendición la bendición es un bioma que va a aparecer solamente al entrar al modo difícil y se va a generar de manera aleatoria en nuestro mundo cabe recalcar que no se va a generar ni en la selva ni tampoco bueno solamente en la selva este bioma se puede expandir a otros biomas se va a estar expandiendo constantemente pero una vez generado y si es que se encuentra cerca de algún bioma de corrupción o de carmencí no se va a poder expandir más se van a quedar ahí ambos porque ninguno de los dos puede expandirse al otro en este lugar se puede encontrar el agua sagrada las semillas sagradas y si tenemos a la steampunker vamos a poder ponerla acá y nos va a poder dar la solución azul y también bueno se va a poder usar con el clientaminator no hay mucho más que decir más que todo lo que esté dentro de esta bendición se va a convertir en un bioma bendito cambiando tanto los árboles como algunos animales como también el suelo en donde está los monstruos que se encuentran en este bioma son los siguientes el duendecillo el unicornio y el gasterópodo el último solamente en la noche estos tres van a aparecer constantemente y son los más comunes luego se va a encontrar el gasterópodo espectral que solamente va a estar disponible en la noche y también en consolas antiguas y en DS por cierto quien juega en 3DS slime arcoiris el siguiente que solamente va a aparecer cuando llueve este nos va a poder dar el bloque arcoiris que básicamente es un bloque que está cambiando de color constantemente como si fuera o como si tuviera luces RGB luego vamos a tener a la momia de luz que solamente va a estar en el desierto bendito si es que nuestro bioma se extiende al desierto y la momia espectral pero solamente va a estar en consolas antiguas y en 3DS también vamos a poder conseguir una mariposa que es una invocación de la emperatriz de la luz un jefe muy poderoso del bioma de la bendición que va a aparecer en la superficie de noche y bueno va a aparecer una mariposa resplandeciente cambiando de colores constantemente e incluso desapareciendo de vez en cuando por favor no la maten si quieren vivir recójanla con alguna red y guárdenla para cuando estén listos para derrotar a este jefe animales solamente vamos a encontrar el efecto rayo y nada más luego seguimos y como últimos biomas los vamos a hacer juntos esto es un 2x1 tenemos las 2 maldades de nuestro mundo que van a aparecer 100% de las veces de forma aleatoria si es que así lo quieren ustedes o vamos a elegir que bioma o que maldad va a aparecer en nuestro mundo estoy hablando de la corrupción y del carmesí ambos van a tener dos cosas que bueno son como sus contrapartes en la corrupción va a tener el altar demoníaco y también los orbes sombríos los orbes sombríos van a dejarnos al romperlos al principio es muy recomendable romperlos con bombas al romperlos nos van a dejar equipables que solamente van a aparecer en este bioma solamente en la corrupción tanto equipables como armas solamente un equipable creo y los demás van a ser armas y altares demoníacos que vamos a poder romperlos al entrar al armo por el momento nos van a servir en el modo normal para construir algunas cosas y para craftear tanto invocaciones como cosas especiales que solamente se van a poder craftear en este lugar y a su vez de igual forma tiene el bioma carmesí el corazón carmesí que sería la contraparte del orbe sombrío y los altares carmesí en este lugar vamos a poder encontrar también distintos lugares vamos a ver que todo va a cambiar va a cambiar de color y bueno la temática de este lugar es la sangre así que tanto los monstruos como el bioma entero va a cambiar en ese sentido los jefes de cada uno de estos lugares van a ser los siguientes en el bioma de corrupción va a estar el devoramundos que se va a invocar rompiendo tres orbes sombríos y en el bioma carmesí va a aparecer el cerebro de Cthulhu que se va a invocar rompiendo corazones carmesí en este lugar se va a encontrar la mala hierba y el champiñón feroz en la corrupción también se va a encontrar la mala hierba pero se va a encontrar el champiñón vil los monstruos del bioma carmesí van a ser en el modo normal el devora almas el devorador el conejito corrompido el pececillo corrompido y el pingüino corrupto estos en la luna de sangre y pasando al modo difícil va a aparecer el corruptor que es una versión mucho más poderosa del devora almas el slime corrompido el slimeling el slimmer el tragamundos y la momia de la oscuridad además de lamia y espíritu del desierto si se encuentra en el desierto por otra parte el bioma carmesí va a tener en el modo normal los siguientes monstruos el caramonstruo el carme bicho el trepa sangre y el conejito carmesí si estamos en la luna de sangre en el modo difícil va a estar el erduno la medusa de sangre el slime carmesí el traga sangre que solamente va a estar en el agua haciendo un pececillo transformado en traga sangre en la luna de sangre la momia de la oscuridad si se encuentra en algún bioma de arena el ghoul contaminado la amia y también espíritu del desierto estos tres solamente en el subterráneo y si están en el desierto espero que este video te haya ayudado bastante a conocer mucho más sobre cada bioma espero que te haya servido y que te haya interesado además de que te haya divertido ya que eso me importa bastante si es así por favor suscríbete deja un like y no olvides comentar tu opinión y que te pareció el video nuevamente te digo suscríbete y activa la campanita me va a ayudar un montón y estamos relativamente cerca de los mil suscriptores y si compartes este video con algún familiar conocido tu abuela tu tío o simplemente un amigo juegue terraria o no me vas a ayudar un montón y pídeles que se suscriban también claro si les gusta nos vemos ha sido un placer enorme adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias.